que los azota incesantemente. Algunas de las pequeñas playas que se esconden entre los flancos rocosos de la montaña constituyen una prueba más del descenso del nivel del terreno con respecto al mar, al haberse reducido considerablemente su superficie por llegar el agua mucho más arriba que antes del terremoto. Notable es el efecto del cataclismo en el valle del río Meguino, ubicado inmediatamente al sur de Keule, donde hoy vemos como las aguas del mar penetran algunas decenas de kilómetros tierra adentro. Testigos inertes de lo sucedido, los troncos muertos de Pitras, Ulmus y Temús parecieran querer recordar a quien se aventure por este valle que un día no muy lejano, aquí el paisaje fue muy diferente al que hoy se ve, especialmente en la zona de la desembocadura, donde se aprecia claramente de qué forma el hundimiento del terreno formó un pequeño estuario marino. Formando un gran estuario donde se mezclan las aguas del mar con las del río que vacía el enorme lago Yanquiwe, es aquí donde mejor se pueden apreciar los efectos del hundimiento del terreno producto del cataclismo. Consecuencia directa del fenómeno fue el notable ensanchamiento que experimentó el cauce del Mauyín desde la desembocadura hasta unos 35 kilómetros tierra adentro, tramo en el cual es también afectado por la periódica entrada y salida de las mareas. Indesmentible prueba del descenso del nivel de este territorio lo son las grandes extensiones de bosques de Pitras, Tepúes y Temús que murieron ahogados por el agua salobre. Especialmente adaptado para vivir con su larga raíz y tallo sumergido del cual emergen las hojas a la superficie, el junco es tal vez la planta más beneficiada con la inundación de terrenos someros donde el fondo no se encuentra a más de un par de metros de profundidad. Entregando sus aguas al Pacífico a sólo una decena de kilómetros de donde el canal de Chacao corta abruptamente el territorio para dar inicio a la zona de islas y canales que se extienden hacia el sur, el estuario del río Mauyín ofrece refugio seguro a las embarcaciones ante las fuertes tormentas oceánicas que aquí se suelen producir. Una vez más se repite aquí la historia de puertos Saavedra, Tolten, Queule y Corral al resultar la ciudad casi completamente destruida a consecuencia del maremoto. Las olas, algunas de ellas de una altura de más de 14 metros, arrasaron con las instalaciones portuarias, así como con la casi totalidad de las construcciones ubicadas frente a la costa de uno de los antiguos muelles, sólo quedan los durmientes y las calderas de la grúa. Desde un metro y medio con respecto a su nivel anterior, una buena parte de los campos agrícolas, cultivos de algas marinas como la gracilaria o pelillo. La ciudad de Maullín, ubicado sólo una decena de kilómetros al sur de Mauyín, a orillas de una enorme bahía abierta hacia el Pacífico, Ancud es una de las ciudades más importantes y pobladas de la isla de Chiloé. No muy diferente era su situación en mayo de 1960, cuando fue violentamente impactada por las olas del maremoto, causando la destrucción de prácticamente toda la parte baja de la ciudad. Hundido en casi dos metros, el cauce del río Pudeto, que pasa junto a la ciudad, de pronto se convirtió en un estuario donde el agua del mar, con cada marea, penetra decenas de kilómetros hacia el interior, inundando miles de hectáreas de bosques nativos y de fértiles campos agrícolas. Similar situación se vivió en la mayoría de los ríos, esteros y canales de la desmembrada costa Chilota, quedando bajo las aguas del mar, terrenos que hasta aquel entonces no eran alcanzados por las mareas. Tan extraordinarios cambios en el paisaje. ¡Suscríbete al canal!